Muy bueno sería. En la Teletón tenemos que estar todos. La Vedetón siempre da que hablar. Es que es el espacio más sexy de la Teletón, ese que llama a los papitos a levantarse y colaborar. Pero sabe que este año sí que podría ser de otro mundo. Cecilia Boloco se prueba las plumas para la Vedetón. Cecilia Boloco sería en las bajo la manga de la producción solidaria. Me parece fantástico. Ojalá sea. Bueno, la Cecilia, aparte que está estupenda, la vimos ahí en el lanzamiento de la Teletón el otro día y se veía muy bien. Se mantiene fantástica, buena moza, pero además es una gran bailarina la Cecilia. Entonces yo creo que la haría muy bien. Increíble, mi mundo en Vedetón, no es menor. Desconozco detalles de eso, pero si es así me parece fantástico. Pero imagínate, maravillosa sería. Yo creo que ella lo haría regio. Ahora no sé por qué me pregunto por ella. ¿Qué tengo que ver yo? Porque tú eres una showguma que tome el lobo en la de Chile, pues la mujer que sabe. Ah, buena ella, buena ella. Está buenísimo. Sí, Cecilia Boloco es una mujer que se cuida tanto y que al final da gusto verla sin ropa, me imagino. O eso esperamos. O sea, pareciera que está muy bien debajo de esos bellos vestidos que ocupa siempre. Pero la Teletón es tremendo escenario. Ella creo que es una mujer que sabe mucho de show, de escenario y que va a hacer un espectáculo como merece la Vedetón, porque finalmente es un show distinto. Yo quiero ver eso. Sí, sí. Oye, ¿tú participaría en la Vedetón si te lo pidiera Don Francis? Sí, yo ya he participado, pues ya lo he hecho y me encanta. Sí, por la Vedetón. Sí, claro. Es súper entretenido. Es que usted sabe, a mí me gusta esa cosa del tipo musical. Y es muy entretenido. La verdad que se pasa bien. Dijeron que Cecilia Oloco va a participar en la Vedetón. ¿Te imaginas el tremendo golpe que sería eso? Muy bueno sería. En la Vedetón tenemos que estar todos. Talento tiene de sobre y quizás nos hicieron caso con esto de las mil en la Vedetón. Yo creo que sí, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Yo creo que las mujeres, sí, bueno, después de la Katy, Covalesco, que se veía estupenda. Yo creo que sí, es mucho más atractivo, sin duda. Las chicas se ven regia, todas las jóvenes, buenas mozas, pero ver a alguien de 30, 40, 50, mil veces mejor. La experiencia es mucho más importante. Mira, pero ¿puedo ser bien sincera? Sí, por favor. Yo creo que la Vedetón, no, la Vedetón, la Vedetón es el escenario óptimo para que niñas que no son famosas aún, o que no son tan famosas o tan conocidas, es la mejor oportunidad para que niñas que no son tan conocidas se den a conocer. Pero será que realmente la reina de Chile va a participar en la sensual sección, o al estilo Lola Melnick se encargará solamente de la apertura. Eso puede ser, yo creo que eso sería como fuera de competencia, un poquito, claro, yo creo que como es menos expuesto, me parece que eso sería una buena salida y la posibilidad más de verla. No creo que vaya a la competencia, quizás si participa puede ser un número como de cierre o la abertura. Ay, me lo imagino en un show tipo de plomas, muy cabaret, ese estilo. Quizás sorprende y hace algo más pop, pero me imagino con un tema un poquito más cabaret. Es que igual de participar en el concurso habrá alguna famosa que se atreva a competir con Cecilia Boloco. ¿Quién se va a atrever a competir con la Cecilia Boloco, que es la mujer más guapa de este mundo? La teletón no es una competencia. Pero en la vedetón, eso fue por concurso por el paletón. Ya. ¿Cómo estás tú? ¿Pero te la imaginas a la Cecilia? Hola, hola. A mí me ha tocado casi siempre animar la vedetón en su bloque. Claro, efectivamente ella no participó. Pero es que yo creo que la vedetón me ha seguido transformando en números como artísticos, puestas en escena. No es solamente una competencia como era antes, descarnada, donde se podían sacar los dientes. No, nuestra reina, yo creo que debería ser ella sola en la teletón. Solo ella hacer su espectáculo y su show y la aplaudimos toda divina y fantástica. Pero claro, no. Muy alta la vara, imagínate, una Miss Universo. Y además, como te digo, gran bailarina. La Cecilia baila muy bien. Como bien dijo Karen Doyen, bailar esta vez al parecer va a liderar la experiencia por sobre la juventud. La experiencia es mucho más importante. Sería un golazo, sería un golazo, además la Cecilia tiene humor y yo creo que me imagino la cantidad de ensayos en la que debe estar. Si es que es así, va a traer un traje de París, no sé, pero bien. De ser cierto un tremendo acierto por parte de la producción de la vedetón, imagínese nada más ver a una reina del mundo en la vedetón. Eso la querría cualquiera. Ella es súper talentosa, camina increíble, tiene personalidad, manejo escénico, baila. Así que lo haría maravilloso. Ahora yo no sé hasta cuánto están dispuestos a mostrar. Lo que pasa es que lamentablemente las últimas veces la que más muestra es la que gana. Entonces están medio frescolinas en la teletón. ¿Qué le voy a decir yo a Cecilia Golopo? Ella lo va a pasar chancho, ella sabe perfectamente cómo hacerlo, lo va a hacer súper bien. Me encantaría, por ejemplo, ver ese traje que se puso en Viña cuando le tocó animar. Yo creo que como periodísticamente ahí pensando un poquito como los colegas, sería súper extractivo que ella como que replicara un poquito eso y saliera con su chaqueta y ahí el espagata así amplio. Me parece que lo haría muy bien. Esperemos que sea verdad la noticia. Entonces ya que más de alguno estará esperando el show de nuestra reina, que para que estamos con cosas de ser cierto se viene bastante prometedor. Si ya fue capaz de sorprendernos con transparencias en la gala del Festival de Viña del Mar, prepárense sus casas, que quizás lo mejor está por venir. Sería realmente espectacular.